... Yo le pediría al alcalde que se preocupara un poquito menos de mí y más de los ciudadanos de Utrera... ...porque hace mucho tiempo que no lo escucho hacer ni una propuesta... ...y lo que tenía que preocuparse un poquito era de conocer... ...qué es lo que va a ocurrir en su ciudad al día siguiente... ...porque a José María Villalobos no le invita a nadie... ...y José María Villalobos se entera de que viene la consejera de Salud al hospital de Utrera... ...y se preocupa en ir a saludarla... ...que era lo mínimo que si él lo sabía tenía que haber hecho... ...y si no lo sabía malo, peor todavía... ...por lo tanto yo lo que le pediría es que se preocupe menos de mí... ...de verdad que de lo que merece la pena preocuparse es de los ciudadanos de Utrera... ...y a ver si de vez en cuando en vez de dedicarse a alargar fiestas de mí o del PSOE... ...pues se dedica a poner alguna iniciativa en condiciones encima de la mesa... ...que de verdad sirva pues por ejemplo... ...para paliar un poquito el problema del desempleo que tenemos en Utrera... ...que es el principal problema que tenemos... ...o alguna medida para que dar transparencia a la gestión municipal... ...que es lo que piden los ciudadanos... ...los ciudadanos tienen que se les arreglen sus problemas... ...y menos peleitas de patio de colegio. ¡Gracias! ¡Gracias!